El sector transporte de la provincia Hermanas Mirabal asegura que los acuerdos arribados con la alcaldesa del municipio de Salcedo Mercedes Ortiz y otros organizadores de los Juegos Nacionales no han sido cumplidos. Por eso en reunión efectuada este miércoles dijo que se siente engañado. Bueno aquí tenemos una delegación de los transportistas de la provincia Hermanas Mirabal donde nos sentimos totalmente engañados por la alcaldesa que después que se prometió, nos hizo tres reuniones, nos sentimos engañados de la alcaldesa de nuestra provincia. Mecho, Mecho, porque ella nos convocó a tres reuniones a todos los secretarios para que nosotros participáramos en los Juegos Nacionales. Donde hoy ya los Juegos Nacionales comienzan mañana y no hay una respuesta para los transportistas de esta provincia. Desde que nosotros éramos participantes nos reunimos con el encargado del transporte y nos reunimos con ella donde se dijo que el sector transporte de la provincia Hermanas Mirabal era los que iban a acudir al transporte. Hoy se nos dice otra cosa, se nos informa que vienen otras empresas a hacer el trabajo y nosotros nos dejan en el aire. Al llegar nuestras empresas nos quitan el transporte total porque no nos han acudido a nada, no nos han llamado a nada. Se supone que por lo menos nos dieran participación y que de cada sindicato se escogieran por lo menos cinco vehículos, pero no nos han escogido, no nos han llamado, nos sentimos engañados. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.